Dice el diccionario que la identidad es el conjunto de rasgos, de características y circunstancias que definen una persona y que la hacen ser diferente a las demás y además reconocerla con respecto a un conjunto de otras personas. Cuando hablamos de identidad, lo primero que seguramente nos viene a la mente es en qué familia nacimos, quién soy yo, dónde nací, por qué nací allí, porque inclusive nacer en una familia y no en otra forma parte de tu identidad, pero no es lo único que nos define. También saber dónde nacimos específicamente, en qué ciudad, en qué país, por qué me tocó nacer en Venezuela, en Caracas, aquí en Chacao precisamente y no en otro lugar. Yo no lo sé, pero eso forma parte de mi identidad muy profundamente. También forma parte de la identidad. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te tocó estudiar? Yo siento que haber estudiado en el Colegio San José de Tarbes del Paraíso, que fue donde me tocó estudiar, tiene mucho que ver con mi identidad. Yo estudié con personas que eran hijas de conserjes, hijas de panaderos, hijas de comerciantes, pero también hijas de empresarios muy adinerados. Estudié con todo tipo de personas y me siento muy orgullosa de haber podido tener esa oportunidad porque me ayudó a ver la vida con ojos muy distintos desde muy pequeña. También no solamente con quién estudié, sino cuáles eran mis intereses, qué valores me enseñaron, tanto en mi casa como en mi colegio, que me permitieron tener intereses particulares desde muy pequeña y reconocerme que había tenido una cantidad de privilegios que muchas otras personas no tenían. Y que por eso me animaron a ir, apenas cuando tenía ocho años, a hacer misiones en lugares muy remotos con nuestras comunidades indígenas, en Cabanayén, en La Gran Sabana, en Santa Elena de Guayrén, para ser específicos, desde esa corta edad. Y de ahí, pues, comenzar una carrera de hacer todo tipo de iniciativas sociales. Pero también en mi vida está muy presente el valor en la identidad que me dejó el haber tenido la oportunidad de hacer clases de ballet toda mi juventud, toda mi infancia, desde muy pequeña. El incorporar ese arte y esa disciplina, esa danza en mi vida, esa danza clásica, también me dejó muchísimos valores de la disciplina, del entrenamiento, de lo que significa, además, ser parte de una coreografía. Y no solamente lo que tú como individuo puedes hacer, sino ocuparte de que no soy solo yo, somos todos juntos que podemos y tenemos la responsabilidad de aparecer en la escena, en un teatro. También el tenis me dejó muchísimo. Y fue un entrenamiento para mí, también en la responsabilidad, en la disciplina, una vez más, en lo que significaba competir, y no solamente por mí misma, sino también competir cuando representas un club o un equipo. Pero otra cosa muy importante que también me dejó en cuanto a la identidad es saber que aquí en nuestro país el tenis es un deporte que usualmente se considera para la gente rica, pero yo lo aprendí en una cancha popular, en el Club de Tenis La Paz, una cancha libre, totalmente gratuita, para cualquiera que quisiera aprender ese deporte. Y luego en la universidad, en la universidad metropolitana, donde tuve la oportunidad de estudiar ingeniería de sistemas, gracias a que mi papá podía pagarme los estudios, también aprendí muchísimas cosas. Más allá de todo lo que aprendí desde el punto de vista profesional, de sistemas como tal, y ver la vida como un sistema, un gran sistema siempre, abordar los ojos con problemas, siempre analizándolos como un gran sistema, fue la posibilidad de tener amistades, que hoy después de más de 30 años desde que nos conocimos, siguen siendo mis amigos del alma. Y además saber que me siento muy orgullosa de haber podido estudiar en una universidad que luego me ayudó a abrirme paso para estudiar en otra universidad fuera de Venezuela, reconociendo mis estudios desde la Universidad de Sistemas, de la Ingeniería de Sistemas de la Metropolitana. Cuando fui a estudiar mi máster en la Universidad de Loyola, en Chicago, tres materias que tenía que ver, no las tuve que ver porque había hecho mi ingeniería de sistemas, y era por el nivel académico que veníamos tomando nosotros los que estudiamos aquí en Venezuela. En mi máster en Chicago, aprendí también el valor del mérito, que se incorporó como parte de mi identidad para siempre, porque tuve la oportunidad de haber hecho ese posgrado, precisamente porque competí en Buenalit por mis estudios y por mis calificaciones con 8.000 estudiantes, de los cuales a 200 nos dieron la oportunidad de estudiar fuera a través de un maravilloso programa que existía aquí, que se llamaba Fundayacucho, para los que lo recuerdan. Luego, en el IESA, tuve la grandísima oportunidad de estudiar este otro posgrado y, bueno, aprender muchísimas cosas, pero me dejaron dos en particular. Una, que a través de esa experiencia, luego me animé a ser profesora del IESA, de la cual fui tres años profesora, pero también ser hoy día parte del Consejo Directivo del IESA, del cual siento un grandísimo orgullo de participar, siendo una casa de estudios que tiene más de cuatro acreditaciones internacionales, como una de las mejores en nuestra región de Latinoamérica. Y así sucesivamente les podría contar historias de mi posgrado en Ámsterdam, que más allá de haber estudiado con 32 seres humanos maravillosos, que cada uno venía con su background de diferentes países, con diferentes retos innovadores, activistas, atletas, artistas, emprendedores, empresarios, una de las cosas que más me llevo, que se incorporó a mi identidad, es haber comprendido la diversidad de los retos que cada uno vive. Cuando en Ámsterdam, uno de los mayores retos que tenían, era cómo conseguir más espacios para que las bicicletas se puedan estacionar. Aquí en Venezuela estamos luchando por saber cómo podemos ayudar a que todo el mundo tenga acceso a la comida. Así, pues, podemos seguir hablando de identidad. Identidad también de la que plantea Trazando Espacios, con su líder, Ana Cristina Vargas, que le enseña a los niños muy pequeños, desde muy corta edad, qué es lo que ellos tienen que rescatar de su identidad local. Cómo a través de observar, imaginar y transformar. Ellos aprenden a rescatar espacios públicos en los barrios más pobres de nuestro país. Precisamente porque parte de la identidad local tiene que ver también con el espacio público. Pero yo hoy también quisiera contarles un poco más de lo que es la identidad emprendedora, que es realmente lo que quiero hablarles hoy. Yo me descubrí como emprendedora apenas a los 15 años, cuando se me ocurrió, simplemente por ver una necesidad de quien escribía sobres de tarjetas de invitación de matrimonio, y yo, que tenía un talento que, gracias a las monjas del San José de Tarbes, me habían enseñado muy buena caligrafía, yo dije, pues, voy a hacer un negocio para vender mi talento de escribir estas tarjetas. Y así, a esa corta edad, puse un letrerito en una imprenta muy importante de la época, y podía vivir y costear todos mis gastos con ese pequeño emprendimiento. Luego, a los 19 años, junto con otros queridos amigos de la universidad, fundamos Gente Nueva, una ONG que buscaba rescatar los valores humanos en la juventud, y especialmente promover el valor de la solidaridad, a través de un programa que se llamaba Compartamos, que enseñaba oficios a las personas en los barrios. Estuvimos presentes en 12 barrios de nuestro país, atendíamos a más de 5.000 familias, dándoles esta posibilidad de tener un oficio del cual podían vivir, y a cambio de eso les dábamos la posibilidad también de adquirir sus alimentos a un precio más económico. De allí, muchos años luego de haber vivido fuera, y de haber decidido regresar a Venezuela, fundamos la Banca Comunitaria, más que un emprendimiento, era un intraemprendimiento, dentro de esta corporación que es Banesco, que nos permitió darle crédito a más de 300.000 personas, y también abrirles cuentas bancarias a 500.000 personas, que nunca antes habían tenido la oportunidad de acceder a un servicio bancario en su vida. Yo le pongo esta foto porque esto fue para mí descubrir que yo también tenía otra identidad, y que esa identidad de todo lo que yo venía haciendo en mi vida se llamaba emprendedora social. Y hoy día me presento como emprendedora social. Dejé de ser ingeniero de sistemas, máster en esto o en aquello. Yo me defino como una emprendedora social. Y se lo debo a Schwab Foundation del World Economic Forum y a Venezuela Sin Límites, que me dieron en esa oportunidad ese reconocimiento y me hicieron a mí encontrar una nueva identidad para mí y para lo que yo hacía. Por eso arrancamos el Impact Hub Caracas en Venezuela en el año 2014, junto a mi socio, Víctor de Yaborsky, a quien admiro muchísimo y que me ayudó a sacar este emprendimiento adelante, donde hoy día hacen más de 200 emprendedores vidas en una comunidad, donde estamos todos convencidos que a través de nuestro trabajo podemos cambiar las cosas que no nos gustan y transformar nuestra sociedad que tanto lo necesita. Es un espacio y es una comunidad internacional, pero aquí en Venezuela también local, donde todos los que quieren tener un trabajo con propósito, todos los que quieren dedicarse a hacer que sus sueños se hagan realidad, tienen un espacio donde hacerlo para todos aquellos que tienen el coraje de actuar en lo que creen y de llevarlo adelante. Y estamos muy alineados a los que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque creemos que es una agenda que compartimos todos los países del mundo de cara a lo que significa el desarrollo de todos los objetivos que necesitamos para hacer este mundo mejor de cara a la agenda del año 2030. Es por eso que hoy voy a tratar de resumirles y ya para terminar, lo que son, lo que yo considero, después de haber dado estos tumbos por el mundo, por haber tenido la oportunidad de viajar y apoyar el emprendimiento en tantos lugares, lo que yo considero que son los 10 rasgos y características más importantes que tienen los emprendedores, pero creo que también son comunes a muchos de los que están aquí. El primero es que los emprendedores no caemos en pánico. Podemos sentir miedo, por supuesto, como todos, pero no dejamos que eso nos abrume. Por otro lado, abordamos la adversidad y los complejos retos que el mundo nos depara y nos impone con optimismo y con esperanza. Hemos tratado de salir de un modelo de escasez y pasar a un modelo de abundancia. Nos enfocamos en las cosas que podemos relativamente controlar y que queremos cambiar. Usamos nuestra creatividad y nuestro talento para abordar los retos que queremos cambiar, para proponer soluciones a las cosas que no nos gustan, para abordar y atender los problemas que nos rodean y crear oportunidades para los que nunca antes la han tenido. Estamos fundamentados en valores muy profundos. Los usamos, los vivimos todos los días. El coraje, la confianza, la colaboración. Somos una comunidad y por eso sabemos que nunca estamos solos. Estamos convencidos de que juntos podemos crear impacto. Tenemos un espíritu de guerreros y nunca un espíritu de víctimas. Y finalmente, siempre dejamos espacio para el humor. Yo me quedo en Venezuela. En Venezuela nací. Venezuela, le debo muchísimas cosas. Y decidí que en Venezuela es donde puedo aportar más valor. Yo espero que juntos nosotros podamos crear impacto extraordinario, porque la gente común lo puede hacer. Hoy más que nunca, nuestro país necesita que reescribamos su identidad, que rescatemos sus valores. Te sumas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!